Amo este tipo de explicaciones porque si algo tiene nuestro idioma es que le gusta complicarnos la vida. ¿Con qué? ¿Con expresiones como estas? Pero hoy los voy a sacar de la duda. Voy a empezar con la pronunciación o la entonación porque si nosotros somos conscientes de cómo suena una palabra o cómo se pronuncia, probablemente ya podemos ir descartando cuál es la opción correcta. Miren, aquí dice hay y aquí dice hay. Estas dos suenan igual. Hay, hay. En cambio, esta suena ahí. Y si usted dice la palabra o alguien se la dice o usted necesita escribirla, así es como va a sonar ahí, diferente a estas dos. Entonces, ya empezamos a descartar que la que suena separada a y es esta. Ya no vamos a tener complejidad por este lado. Hay, el verbo haber es un verbo que puede funcionar como auxiliar o como principal. Este hay, en este caso como verbo principal, denota la existencia de algo. Es porque algo existe, bien sea tangible o intangible. Hay miedo, hay alegría, hay manzanas. Entonces yo puedo decir hay cuatro manzanas en la nevera. Hay cuatro manzanas. Cuando nosotros queremos decir la existencia, vamos a usar hay. Hay un niño afuera haciendo ruido. Vamos con el siguiente hay, que es este. Suena como este hay. Recordemos que los dos suenan igual. Hay, hay. Este hay sin h, pero con y al final o con y. Este hay es una exclamación. ¿Qué quiere decir que es una exclamación? Que me está denotando sorpresa, alegría, enojo, duda. ¡Ay, se me olvidó! ¡Ay, ya sé! ¡Ay, no! Fíjense que este tipo de exclamaciones o interjecciones deben ir entre signos de admiración porque denota eso, exclamación. Ahora, dato ortográfico. Después de ¡ay! Si quiero continuar la oración, puedo poner una coma al lado. ¡Ay, se me olvidó! Y si, por ejemplo, usted considera que el se me olvidó también es así expresivo, también podemos abrir aquí y cerrar aquí o simplemente no abrir ni cerrar admiración. Pero quedaría así. ¡Ay, se me olvidó! Y me voy con el último ahí, que es un adverbio de lugar. Recuerde que esto suena diferente. Este es un adverbio de lugar. Profe Mónica, ¿dónde están las llaves? ¡Ahí! Profe Mónica, ¿dónde puedo suscribirme? ¡Ahí! ¿Ya se suscribieron? Este adverbio de lugar, ¡ahí! Se escribe de esta forma y lo vamos a utilizar de muchas formas. Nosotros, acá en Colombia, no sé ustedes, tenemos acá una costumbre que nos preguntan ¡Profe, ¿cómo va? Y uno dice, ¡ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Profe, ¿cómo va? ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Sí? Y también cuando denota un lugar físico. ¿Dónde dejaron las llaves? ¡Ahí! O ¡ahí en la mesa! Entonces, tenemos aquí definitivamente ya la explicación, los saco de la duda de ustedes. Me van a dejar en los comentarios. Un ejemplo utilizando ¡ay! Un ejemplo utilizando este ¡ay! Otro ejemplo utilizando ¡ay! Los espero en los comentarios, los leo, los corrijo, etc. Nos vemos en mis redes sociales. Recuerden que estoy en Instagram, TikTok y Facebook. ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!